Y aún su costado está abierto Su sangre está caliente Dispuesto para perdonarte Si crees sentirá su amor fluyendo No temas que él es tu padre Dispuesto para perdonarte Gracias por salvar mi alma Y librarme de este mundo tan malo Gracias por salvar mi alma Y librarme de este mundo tan malo Gracias por salvar mi alma Y librarme de mi pecado Gracias Señor Jesús Gracias por este amor Gracias por esa cruz Gracias por eso Gracias Señor por amarme tanto Amo esa mano traspasada Y esa lanta en tu costado No es tarde para arrepentirte hermano Su sangre ya perdona tus pecados Es tu decisión aceptarlo Gracias por salvar mi alma Y librarme de este mundo tan malo Gracias por salvar mi alma Y librarme de este mundo tan malo Gracias por salvar mi alma Gracias por salvar mi alma Y librarme de mi pecado Gracias Señor Jesús Gracias por ese amor Gracias Señor Jesús Gracias por ese amor Gracias por salvar mi alma Y librarme de este mundo tan malo Gracias por salvar mi alma Y librarme de mi pecado Gracias por ver el video